Yo soy Arce y les voy a mostrar cómo es la vida de un pro player cuando viaja Ahorita estamos en Las Vegas, acompáñenme Ahorita estamos en el piso 36 de un hotel aquí en Las Vegas Son exactamente las 7 y media de la mañana, pero por el cambio de horario me lo van a tomar más temprano Bueno, hay un espejito y acá podemos ver el baño Hay como un tocador, esto creo que es más para las mujeres Tiene su baño personal, muy bonito todo Sus dos lavaderos y la tina para relajarme todos los días después de un largo día de grabaciones y todo Obviamente a las 9, 10 de la mañana ya tengo que estar listo, pero bueno, me levanté temprano Ahora vamos a entrar aquí al cuarto, listo el televisor, muy grande El cuarto generalmente debería de ser una cama king size, pero como llegué un poco temprano Mi vuelo fue uno de los primeros, no tenían los cuartos listos, así que El único preparado que tenían era el cuarto doble, así que lo tomé A ver acá, aquí con un pequeño armario Ahí está la planchita, la salida de baño Muy bonita la decoración Todo, todo muy, muy estándar, pero muy, muy grande el cuarto de verdad Y bueno, esta es creo que la mejor parte Aquí vamos a ver la vista que tengo Aquí hay otro televisor y aquí hay como una pequeña Una pequeña sala, ¿no? para hacer, no sé, tal vez entrevistas O simplemente sentarte acá Y aprovechar de la vista A ver Como había dicho, estoy en el piso 36 La vista muy bonita, la verdad, de toda la ciudad Hay mejores vistas, sí, pero esta de acá La verdad me gusta mucho, muy bonita Y bueno, nada, así es como nos tratan aquí en Las Vegas Voy a seguir tratando de subir contenido acá La verdad, este viaje no es mucho de competición Creo que lo único de competencia es el 1v1 Pero más que todo este viaje es para una beneficiencia Creo que parte del evento va a ser donado para caridad de unos niños Si no me equivoco, así que nada Hoy día comienzan los ensayos Y ya mañana comienza de por sí el evento Así que nada Espero les haya gustado el video Espero les haya gustado el cuarto Y nada, les pido que en el 2019 apoyen Infinity Y nada gente Un abrazo Cuídense